Los regidores de Zacatepec rechazaron reparar el drenaje hasta que no se resuelva el problema del abasto de agua. El Cabildo de Zacatepec rechazó la tarde de este martes en sesión extraordinaria la realización de una obra de rehabilitación de drenaje de la calle Galeana. Asistieron seis de los siete integrantes del Cabildo, de los cuales hubo una abstención, dos a favor y tres regidores que votaron en contra, porque aseguraron que hay otras prioridades como el abasto de agua a las diferentes colonias del municipio. Señalaron que no van a permitir o bueno, por lo menos no autorizaron este gasto porque trajeron a referencia la protesta de hace unos días donde habitantes de por lo menos cinco colonias del municipio, incluyendo las comunidades de Galeana y Siberias, reclamaron que no había agua potable. A su vez, recuerden ustedes que el director del Sistema de Agua Potable de Zacatepec les dijo que era por falta de recursos económicos porque ese sistema tiene un déficit de más de un millón de pesos y ahora los recursos destinados a esta, no se dijo para dónde van a ir, pero simplemente se rechazó reparar la calle Galeana de Zacatepec, el drenaje, hasta que no se resuelva el problema del agua potable.